A mí me traes delicias, si me gustan. Buen provecho. Mira qué rico es lo que te gusta verla. Manolo, ¿cuántas comida? Te hemos pedido mucho y no hemos pedido para la madre. ¿Esto qué es? No sé, hijo, esto es como berza. Yo sigo pensando que mejor el cordero se va bien. Es que esto al final a las dos horas te quedas con hambre. Sí que se llama Bernabé. Papá, no te lo vas a comer todo. Y eso no bañes. Torrenos. ¡Belito, hijo, quieto! Estas cosas te llenan de arrepentido. A las dos horas tienes hambre. Es muy bueno para los gases, que tú tienes muchos problemas. Te lo he dicho muchas veces, Cata. ¿Tiene gases? Bueno, tampoco. Cata. ¿Esto qué es? Esto es ternera agridulce. ¿Habéis visto qué bonito es este sitio? Es precioso. Sí, es que los chinos tienen un gusto. Un gusto minelario. Milenar... Mine... Minelario. Minelario. Bueno, y son muy rebuscados, ¿eh? ¿Os habéis fijado cómo he visto a los camareros? Qué elegancia. Qué gusto. Qué saber estar. Y de todo. ¿Has visto? Porcelana K o lin. Es que todo lo que acaba en lin es chino, como a fútbolín. ¿Sí? Claro. Manolo. Mira, mira. Por favor. Oye, mira Bernabé, ¿qué te gusta a ti? ¿El cerdo? Sí. ¿El cerdo chino? ¿Chino? Sí. Hay cordero aquí. ¿Tiene cordero? Ahora el Bernabé va a pedir el licor ese del cocodrilito. ¡Ay! No, Luisa. Un cocodrilo, no por Dios. ¡Ay, que está muy rico! Ya verás cómo le gusta verlo a los niños, mirad. ¡Ay, los niños no! Mete un cocodrilito, como una pulga en una botella, y el bicho va creciendo, creciendo, creciendo. Vamos allá. Si es que los chinos son muy sabios. Lo he oído en la radio. Es la sabiduría minelaria. Milenaria, vida. ¿De cien años? Pues eso. ¿De a cien? Milenario. ¿Y crece mucho cocodrilo? Pues sí. Se va creciendo poquito, 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 poquito. Pues como tendría que crecer todo, ¿sabes? Pues el más listo de mi clase se llama Paquito Medina. Y no tiene padre. Pues el más listo de mi clase soy yo. Y sí tengo padre, madre y de todo. Ahora cuando me cambien de colegio, también voy a ser el más listo. ¿Y te cambien de colegio por listo? No te enteras. Nos cambiamos de barrio porque mi padre tiene una lavandería y va a abrir otra aquí, en Carabanché Alto. ¿Pero no has dicho que eres de Pekín? Esa es mi dinastía toda, que viene desde la noche de los tiempos. Te explico otra vez. Mi dinastía es de Pekín. Yo nací en Carabanché Bajo. Me mudamos de Carabanché Alto y ahora me van a llevar a un colegio que se llama Diego Velázquez. No. ¿Sí? Es que es en mi colegio. El año pasado hicimos una panda que se llamaba la panda de los pies sucios. Pero ahora no tenemos ni panda ni jefe. Pues yo era el jefe de mi panda. Y ahora se acabó. Ya no quiero serlo más. ¿En serio? A mí me molaría. Y tengo madera. Si quieres, te ayudo a ser el jefe. Uy. Eso es imposible. Nada es imposible. En China decimos que si el elefante no puede volar, tampoco puede poner huevos como la gaviota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Quítaselo. 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 Lo primero que hay que hacer es no tocar. Lo primero que hay que hacer es no tocar por si se le clava una astilla. Sí. Cata, por Dios, ¿cómo se le va a clavar una astilla? ¿No ves que los palillos son de plástico? Pues es igual, una astilla de plástico. Que nadie toque a mi hijo. Cata, tranquila, que le estás relajando. Has bebido, Manolo. Mucho. Para conducir no estoy, pero para esto sí, mujer. No te desesperes, que por lo menos me ha perdido los ojos, hija. No, 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 no. Vaya papás, Cata, que estos líos son muy peligrosos. Te saben que la rutina y forma aceptada.